Hola, soy Anita Botero. Como ustedes pueden ver hoy, sigo dándoles gusto en los comentarios que nos hicieron en un video pasado de cosas que querían aprender. Hoy vamos a hacer una ensalada muy especial con una vinagreta muy especial, pero les quiero dar como a ustedes unos tips. Miren, la idea de variar las ensaladas es piensen en las hojas. Ustedes no siempre tienen que usar lechuga. Uno puede usar rúgula o arrúgula, como le dicen otras personas. Uno puede usar berros. Yo soy una privilegiada. Ustedes ya vieron que me encanta cultivar, pero les vamos a poner proveedores donde ustedes pueden conseguir berros. Entonces voy a hacer hoy una ensalada muy rica que es con berros, con lechuga crespa morada. Vamos a usar aguacate, pero lo más importante es la vinagreta y les quiero dar como unos tips. Miren, para mí uno de los grandes placeres en mi despensa es tener varios tipos de vinagre. Tengo siempre balsámico, tengo de vino. El de vino siempre viene tinto o blanco. Tengo vinagre de sidra, vinagre de frutas. La idea es tener mucha variedad de vinagres que ustedes puedan encontrar en los mercados, porque el solo hecho de cambiar el medio ácido del vinagre ya les va a cambiar el sabor de la vinagreta. Otro tema muy importante es con qué medio vamos a endulzar las vinagretas. Las vinagretas siempre les ponemos un toque de algo dulce. Entonces les voy a dar varias opciones. Una vez utilicen azúcar, otra vez miel maple, miel de abejas, azúcar morena, panela rallada. Con el solo hecho de cambiar el medio dulce, también el aderezo o vinagreta nos va a cambiar. Nuestra ensalada de hoy es muy rica porque la vinagreta es hecha de cranberries. Entonces voy a dejar la mitad de los cranberries que necesito o arandalos secos que necesito para ponérselos a mi ensalada con aguacate. Los vamos a procesar como parte del aderezo. Otro tema que les quiero decir es, miren, yo los aderezos o vinagretas los hago muy a gusto personal, pero les voy a dar una proporción. Uno utiliza más o menos una parte de vinagre por cuatro partes de aceite. No importa qué cantidad estén haciendo, si es un pocillo chiquito o en un recipiente. Lo más importante es que ustedes siempre guarden la proporción de uno por cuatro. Una proporción de vinagre por cuatro partes de aceite. También el aceite que usamos nos va a dar como sabores distintos. Entonces, en este caso que quiero resaltar el sabor de mis arándanos, no voy a usar aceite de oliva, pero si a ustedes les gusta hacerlo con aceite de oliva, perfecto, yo voy a usar de girasol. Vamos a ponerle un poco de azúcar, vamos a ponerle un poco de ajo, vamos a ponerle mostaza. La mostaza en los aderezos y vinagretas cumple una función de ayudarnos a la emulsión con el aceite, que es lo que nos da la textura espesa. Entonces, por lo general, en proporciones tan pequeñas como estas, no nos va a aportar el sabor, sino que nos va a ayudar a la emulsión. Vamos a procesar nuestros primeros ingredientes por un minuto. Una vez tenemos esto bien procesado, pueden hacerlo con una licuadora de estas manual o en la licuadora normal. Vamos a ponerle el aceite por chorrito. Cuando mis aderezos, miren que lo siento ya un poco espeso, voy a ponerle un poquito de agua tibia. Miren, tampoco es muy recomendable tener los aderezos muy muy espesos, porque el peso de la salsa nos va a marchitar la textura de la ensalada. Entonces, utilizo un poquito de agua que esté tibia y le voy dando la textura. Le puse el agua para poderle poner el poquito de aceite que me hace falta, porque si la pruebo en este momento, sé que se espesó tanto que todavía le hace falta un poquito de aceite. Vamos a probar nuestro aderezo. Está súper rico. Le voy a rectificar un poco de sal y nuestra receta lleva limón. Pero miren lo que voy a hacer. Simplemente voy a poner mi limón, la cáscara, perdón, de limón, ralladurita de limón, y voy a prender y apagar, porque no quiero que se me triture mucho, sino que simplemente mezclamos. Voy entonces a lavar y a secar muy muy bien mis vegetales. Recuerden hacer la desinfección correcta. Y vamos a partir el aguacate para mezclarlo junto con arándanos adicionales. Ya ven nuestra foto del producto final. Espero que disfruten y aprendan a variar sus vinagretas con la cafetiera en casa. ¡Suscríbete al canal!